Música 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 Este año va a ser de manera especial este martes santo, esta estación de penitencia por no poder acompañaros en el recorrido, pero de otra manera voy a estar también igualmente ¡Vámonos al cielo con él! ¡A esta! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 Un chilo de atrás, un chilo de atrás Venga, calla el pajo, la sube Ya no corremos, tranquilo Un chilo de atrás, un chilo de atrás 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 Un chilo de atrás, un chilo de atrás